... ... Lo que muestra que la ciudad está preparada para seguir recibiendo estos recitales, estos grandes movimientos de turistas, fundamentalmente porque también generan un gran impacto en la economía de la ciudad, los hoteles van a trabajar con muy buenos niveles de ocupación, ayer tuve la posibilidad de hablar con el presidente de la Cámara de Hoteles y nos decía que para el sábado hay una ocupación plena en los hoteles de la ciudad. Tenemos el recital de Tini en Unión que se calcula alrededor de 11.000 personas que van a estar en la ciudad de Santa Fe asistiendo y también mucho turismo de cercanía porque hay mucha gente del interior de la provincia que se ha desplazado para venir a ver el recital y de otras provincias también, bueno, Sirio y los Persas también en la estación Belgrano, la Conga también que va a estar acá y también todos los turistas y excursionistas que están llegando naturalmente los fines de semana con la decisión que ha tomado la municipalidad de promover este turismo de cercanía que en el contexto de pandemia nos ha favorecido porque hemos planificado este desarrollo de Santa Fe Capital para los santafesinos que hoy nos permite que no solo en la hotelería se vean los resultados sino en el comercio en general y también es algo muy importante porque la ciudad de Santa Fe viene de manera sostenida generando muy buenos niveles de ocupación todos los fines de semana. Estamos contentos como santafesinos que la ciudad tenga esta vida, la verdad, pero también preocupados por nuestro rol y nuestra preocupación, tiene que ver con la gran cantidad de gente que se va a mover el día sábado especialmente y el día domingo también que tenemos dos eventos importantes, como te decía, uno de Villa Dora el día domingo y tenemos en la estación Belgrano previamente también un recital importante pero el día sábado, como bien lo decía, tenemos un recital en el Club Unión que va a haber, ya hay 11.000 entradas vendidas, número importante, movimiento de gente tenemos también un recital en la estación Belgrano y el movimiento de gente que va a causarlo y el festejo, el primer año de aniversario. Son tres operativos totalmente diferentes unos con otros porque son públicos distintos así que la verdad que conforme creemos que se armaron tres buenos operativos uno tiene que ver, especialmente el de Tini, con cortes de calle, pensando, trabajando también con la gente de ruidos molestos, en un mismo sentido el que se va a hacer en la estación del Belgrano y el tercero en ese orden, como lo fuimos detallando tiene que ver con la movilización de Colón y obviamente primero es un operativo importante de tránsito y después un operativo que fue montado también en las inmediaciones del Club Colón. ¡Suscríbete al canal!